¡Por Dios, por la patria y el Rey! ¡Lucharon nuestros males! ¡Por Dios, por la patria y el Rey! ¡Lucharemos nosotros también! ¡Lucharemos todos juntos, todos juntos, según Dios, siempre entiendo la bandera de la santa tradición! ¡Lucharemos todos juntos, todos juntos, según Dios, siempre entiendo la bandera de la santa tradición! ¡Pueste lo que cueste, se ha de conseguir! ¡Piedro, cuida, roja, el Rey de Madrid! ¡Por Dios, por la patria y el Rey! ¡Lucharon nuestros males! ¡Por Dios, por la patria y el Rey! ¡Lucharemos nosotros también! ¡Lucharon nuestros males! ¡Mucharo, cuida, roja, el Rey! ¡Y el Rey! ¡Lucharemos nosotros también! CC por Antarctica Films Argentina